Yo soy Samy. Él es Samy. Somos los Travesos. Bienvenidos a Ancras dos Heys, Brasil. Muy buenas a todos. Estamos aquí un día más por Brasil. Hoy estamos en este coche con el coche alquilado. Estamos yendo a Ancras dos Heys. Está a cinco horas de Sao Paulo. Pertenece al estado de Rio de Janeiro. No llega a entrar a Rio. Es la parte sur. Este viaje lo estamos haciendo con este coche. Lo hemos alquilado a la empresa de Movida. Es curioso. Movida. Nos ha costado tres días con seguro a todo riesgo y demás por 65 euros. Sí. Una gana bendito euro. Y nada, y vamos a hacer este viaje con unos amigos míos aquí de Brasil. Mi gran amigo y mi gran amiga, que es su mujer, futura mujer, Micaela Marcos. Aquí cuántos peajes hay desde Sao Paulo hasta Rio? Este es el cuarto y quedan otros tres. Aquí bastantes. Los tres primero tres 50. Este ha sido los seis con diez y los últimos dos de 14 30. Joder. Hay que soltar pasta. Sí. Ah, están corriendo por la lluvia. Me parto. Corre. La lluvia ya pasó. Hola, buenos días a todos. Como podéis ver, estamos en un paraíso, en una casa que alucináis. Yo estoy alucinando y solamente nos ha costado. 80 euros. Benditos euros. Vamos a desayunar ahora. Un desayuno súper rico que el anfitrión nos ha preparado. Y vamos a hacer un paseo en barco. Y es eso. Vamos a disfrutar. ¿Tengo el pelo bien? Sí. En Praia Grande se compran los tickets para el taxiboot que nos llevan a varias islas. Nosotros hemos optado para ir a la isla de Gipolla, donde está el taxi. Están cuatro playas que podéis ver aquí en este cartel. Tengo muchísimas ganas de ir al do-dentista. Hemos visto imágenes y vídeos espectaculares de esa zona. Cuesta 50 reales por persona, pero nosotros hemos regateado a 40, que son 6 euros. Lo hice yo. Allá. Vamos allá. ¿Por qué se llama el playa del dentista, Amner? Experto. En verdad no es su nombre original. El nombre original es la playa del Yurubaiba. Se llama dentista porque hace unos años un tío que era dentista, señor dentista, compró un trozo de aquí, construyó su mansión en medio de esta isla y decidió hacerla privada y se la cerró para él. La gente que tiene casas aquí también dijo, ¿Por qué este hombre coge la playa, no es la cierra, que no vino de la nada y la hace la playa del dentista? ¿Por qué? Porque esa persona no fue muy bien recibida. Trataban con mucha... Bueno, la gente aquí le odiaba. Con mucho odio. Entonces esa persona tuvo que enfrentarse a todos los propietarios de fincas que hay aquí y de antiguos pescadores hasta que el gobierno decidió decir, no, esta playa es pública. Este hombre no estaba contento y vendió su parcela. Ahora mismo el dueño de la parcela es el hijo del expresidente de Brasil, Lula la Silva. Por fin estamos llegando, estamos sudando a mazo y solo en un camino de 20 minutos por el calor y humedad que hace aquí. La cuerda por si acaso, pero vamos, mucha estabilidad con este bambú no tiene. Solo el mayor equilibrio, pero poco más. La cuerda por si acaso, pero vamos, mucha estabilidad con esto. La cuerda por si acaso, pero vamos. ¡Gracias! Inclusivamente en este lugar También no, supo solo de Del Valle No hay eso naturalmente Buen apetite Hay un pez de espada Es la primera vez que veo un pez de espada Como mola Vamos ahí bañándose Si es que viven mejor que nosotros Guapos, hola Qué monos ¿Te ha gustado la comida? Mucho, se come muy bien Y barato Ahora vamos a la playa de la flecha La flecha Un poco peligroso ahí el cable Se cae eso y se electrocuta a todo el mundo aquí Ha, ha, ha Gracias a todos los caras porque salen plantas en los cables enigma nos vamos a ver atardecer al hotel con esa piscina que tiene un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a coger cocos! Es como una sierra ese instrumento, ¿no? Que tiene una sierra y... Como se caiga eso en la cabeza... ¡Se cae coco! ¡Cocco! Aquí hay que tener cuidado, meter la mano ahí. Porque como metas la mano y no sepas dónde hay... Puedes encontrar una araña, una serpiente... Sí, de hecho, ese es el dueño de la casa en donde estamos. Y tiene dos iguanas para ahuyentar a las cobras y demás. Poner iguanas en vuestro jardín... O gallos, porque los gallos también sirven para... A gallinas también. A gallinas también. Comen cobras aquí. Aquí son gallinas letales. Estabas hablando, existe... Dos tipos de cocos. Ah, están ahí. En un mismo coquero. Coco verde... Coco marrón. Más marrón oscuro, sí. Y se da en el mismo coquero. Solo que este es el que tiene agua, que es ideal para beber, y este para rayar. El agua de este no es tan buena, pero sí que la carne merece la pena. A mí me gusta ese. Este es ideal para rayar y... Sí. Y eso, y este para beber, claro. El típico foto de postureo ahí. Que lo he hecho yo ya. El marrón solo con hacha. Es que está muy duro. ¡Ay, vaya! ¡Ah, pues sí que se nota la diferencia! ¡Un poco de marcado, oh! ¡Un poco de marcado, eh! A ver... ¡Más esto aquí también parece! ¡Vamos con otro lugar! ¡Súper contento que el cara se cerraba, ¿no? Hoy hemos vuelto a la playa grande y vamos a las islas... Catahuásis. Catahuásis. ¡Qué ganas tengo! ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto va a costar al final? Vale, 100 y hemos conseguido 80 reales. Así que por persona ida y vuelta, ¿verdad? Sí, eso es. Perfecto. ¡Vamos allá! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que han podido estar con nosotros. Y espero que os haya gustado. Darle al like. Suscribiros. Hasta la próxima. Chao. ¿Qué son capibaras? Son capibaras. ¿Qué cojones? Mira en el medio. Están en mitad de todo. En plan... Dios mío. Pero cuantos... Eran como una familia, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Papá y Piggy. Mamá y Piggy.